¿Qué es el presidente venezolano? Creo yo le dan hasta 20 puntos de ventaja al presidente venezolano. De todas maneras señalan que el porcentaje de indecisos se ubica alrededor del 17%, por lo cual es previsible que, desde mi perspectiva, Chávez gane, pero no gane por una distancia tan grande como las que pronostican las encuestas. Las evaluaciones sobre la democracia venezolana muestran un régimen con una muy baja calidad democrática. La calidad de la democracia es el criterio con el que se miden hoy en día las democracias. Una democracia de alta calidad debe ser una democracia que respete los derechos de participación política, también los derechos civiles y políticos, pero además que responda a las demandas de los ciudadanos, lo que se llama responsividad. Venezuela aparece con una evaluación de 2.4 sobre una escala que va de 1 a 10. Es el país de los 18 países, América Latina ocupa la posición número 16. Aparece particularmente mal evaluada, el país peor evaluado en términos del respeto de derechos civiles. Se destaca básicamente el mal desempeño del país en lo que tiene que ver con el respeto de la libertad de prensa, con el respeto de la separación de poderes, en lo que tiene que ver con los frenos y contrapesos, y con la corrupción. Hay una altísima percepción de corrupción en Venezuela. El régimen aparece mejor evaluado en lo que hace referencia a la responsividad del sistema, porque evidentemente el sistema atiende varias demandas de los ciudadanos a través de iniciativas como las de las misiones. Al gobierno colombiano debiera tenerle sin cuidado cuál de los dos candidatos llega al poder, siempre y cuando sea una democracia, porque los países latinoamericanos tienen un compromiso con la democracia. Si lo miramos desde la perspectiva del proceso de paz, y en un marco en el cual se ha logrado un restablecimiento de las relaciones con Venezuela, a Colombia le convendría que se mantuviera el presidente Chávez, que participa como mediador en el proceso de paz. Si la cuestión se mira desde una perspectiva económica, aun cuando ya se ha reconocido que el nivel del intercambio económico entre los países no va a volver a los límites anteriores a las crisis, en el marco del capitalismo estatalista que maneja Chávez, hay mayor inseguridad económica que lo que habría con un candidato como Capriles.